Música Situada en la calle de San Parados, número 4, en los aledaños de la Catedral de Segovia, se encuentra la primera tienda de vinos y productos ecológicos de nuestra provincia. Tierra Sangre Segoviana nace con el objetivo de acercar a profesionales y particulares los caldos y viandas de nuestra tierra de Segovia. José Ramón, dueño de dicho establecimiento, nos ha señalado cuál es la variedad de vino con la que cuentan. Actualmente contamos con siete bodegas diferentes, distribuimos siete bodegas diferentes de aquí de la zona de Segovia. Una de las más destacadas es Bodega Severino Sanz, que es de las dos únicas bodegas con denominación de origen Ribera del Duero de la provincia de Segovia y poquito a poquito vamos metiendo más artículos. También ofrecen vino a granel de Ribera, de la barrica a la botella, como se hacía años atrás en nuestra provincia. Además, también comercializan una amplia gama de productos como quesos, jamones, chorizos, lomos y productos artesanos fabricados por Embutidos Emilia Nieto, de Cobos de Segovia. José Ramón nos ha contado que, aunque Tierra Sangre Segoviana está situada en una zona muy turística, quieren acercarse al público segoviano, ofreciendo descuentos a todos los vecinos de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!